La decisión que anunció a través de las redes sociales la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día sábado por la mañana diciendo que la fórmula del peronismo, del kirchnerismo iba a estar integrada por Alberto Fernández como candidato a presidente y ella como candidata a vicepresidenta. Por si a alguno le quedaba algún tipo de dudas vuelve a mostrar la estatura dirigencial de Cristina Fernández de Kirchner. Y en esto hago mención a algo que muchas veces se presta para la confusión. Muchos sectores en el kirchnerismo en estos años sobre todo los sectores más juveniles y más identificados con Cristina empezaron a hablar de la jefa. Empezaron a confundir, era la jefa, la jefa. Y se le había una cosa de nominarla y nombrarla a Cristina Fernández como la jefa. Que en política eso de tener jefaturas es medio raro. Es medio raro, es mejor tener una conducción. Y yo creo que Cristina dejó bien en claro cuál es la diferencia que hay entre una jefa y una conductora política. Un desconcierto total y absoluto. Han venido durante años trabajando la idea de la confrontación con Cristina. Cristina la mala, Cristina la chorra, Cristina la delincuente, Cristina, Cristina, Cristina. Bueno, Cristina no es. Cristina no es la candidata a presidenta. Nunca lo habían puesto en la mira Alberto Fernández. Y desubicó fundamentalmente las posibilidades electorales del macrismo. El panorama que tenemos por delante es dramático, como lo venimos señalando nosotros diariamente desde hace mucho tiempo. Y va a requerir de una cantidad de acuerdos políticos, de una amplitud para conformar una coalición de gobierno que le dé gobernabilidad, valga el juego de palabras, en una etapa que va a ser sin lugar a dudas de transición. Dado que ha llamado a un hombre que se ha caracterizado en los últimos 40 años de vida política, porque es un hombre joven con una larguísima trayectoria como funcionario, como habiendo estado en un montón de lugares y conociendo los manejos no solamente partidarios de relaciones, sino ha elegido un hombre de diálogo, un hombre moderado, un hombre fundamentalmente del consenso, del diálogo, que es lo que le atribuyen. Y si se lo atribuyen, por algo será. Los que creen, y esto un poco para los sectores de adentro del kirchnerismo, que vuelve la Argentina del 2010 con Lula, Chávez, Evo, Néstor, que yo, varios de ellos ya están muertos, uno está preso. Pero lo dijo Cristina en el libro, inclusive. La Argentina no es ni la del 2003 ni la del 2015. Claro. La más grande de las transformaciones va a ser la de poner nuevamente como eje de las políticas públicas la defensa de los sectores más postergados, más castigados, más vapuleados, la defensa de los intereses soberanos de la Argentina. Y Alberto Fernández, el hoy precandidato a presidente, señaló, sí, es cierto, nosotros llegamos a un país en ruinas, en cenizas, llegamos en medio de las cenizas y pudimos armar, pero para que hubiera cenizas, antes hubo fuego en un país que estaba en llamas y hubo un bombero, hubo un bombero que se llamó Eduardo Dual, a quien la historia reservará un lugar, dijo en un claro reconocimiento, Alberto Fernández, con una descripción muy precisa de lo que pasó entre el 2001, ese diciembre fatídico, diciembre del año 2001, hasta mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner y comienza la transformación. En ese interín, Eduardo Dual llevó adelante una cantidad de acciones, muchas muy polémicas, pero que sentaron las bases para reordenar, reorganizar un país que estaba al borde de la disolución, que es lo que había pasado en diciembre del año 2001. Y esa frase de Alberto Fernández me pareció muy importante, porque él terminó diciendo, para que hubiera cenizas hubo fuego y hubo un bombero que se metió entre las llamas a apagarlo, y hoy en la Argentina no tenemos ese bombero. Me quedó esa idea dando vueltas, me pareció muy interesante esa descripción. Y al conocer esta decisión de Cristina, claramente Cristina Fernández de Kirchner no era el bombero para una situación de crisis como la que tiene la Argentina. Es la persona que necesitamos, que es imprescindible para pensar y para delinear el modelo de la Argentina. Pero quizás haya acciones que tomar que no sean las que pudiera tomar Cristina, o las que deseara tomar Cristina, o las que fueran a ser acompañadas por aquellos que la combatieron y la odian a Cristina.